¡Hola! Me llamo Mía. Tengo seis años y estoy en segundo de primaria. Me gusta bailar. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Me gusta modelar. Y cantar. Mi deporte favorito es la gimnasia. Cuando sea grande quiero ser una gimnasta profesional. Yo invito a todos mis amiguitos a comer sano. Frutos, verduras y leche. Sigan en su programa favorito del Club de Ronnie.